¡Hola! Bueno, el día de hoy todavía tenemos reguero ahí de que estaba montando el árbol y todo eso y voy saliendo ahora porque voy a montar otro árbol, recuerden que fuimos de compras para montar otro árbol por aquí está el mío, va a quedar algo similar, el mío me encanta, lo amo, le quité cosas y como que si comparan el vídeo anterior del año pasado, se ve como una corona más gruesa arriba antes y ahora se ve más distribuido, se ve más bonito pero bueno, hoy me las llevo también para otro que voy a armar, estoy buscando mi llave para hacerle urge y nada, me las llevo conmigo y vamos a hacer el mismo que compramos ah, mirenlo ahí, qué bonito se ve, desde ese ángulo, está bello, yo lo amo miren, estas son las cosas, ya como que las saqué y las puse todas acá yo no les dije bien precios ayer y eso, pero miren, por acá hay algunas que tienen dije ayer, pero fue cuando fui a la tienda estas estaban a 175 pesos estas de acá, 269 pesos, esa estaba bella, está bella de esa de acá, no veo el precio ahí, pero andaba igual por los cientos y algo igual que esa, esas yo las, o sea, como que las escogí para la parte de arriba del árbol todas estas estaban a 260 y algo, por ahí, esas estaban también, un poquito más caras, pero andaban por el mismo precio estas de acá, no me acuerdo la verdad, pero eran más económicas luego estas, estas estaban a 60, cada ramita esas de ahí, hay diferentes, déjenme ver, porque esa, esta flor, es de 169 miren qué belleza, miren qué belleza, es de las que estaban en el árbol rosado que vimos, luego está esta, 209 esa de ahí, obviamente hay que organizarla, o sea, como que abrirla están estas ramitas de acá esas tienen precio todavía al principio la idea era hacerlo dorado arriba, pero al final va a ser este entonces vamos a ver cómo usamos esas, porque igual hay bolas doradas estas, déjenme ver esta tiene, 240 esta 240 también, igual es la misma, claro y esta no tiene pero era una ramita así qué más faltaba esa era de ciento yo recuerdo que eran como 120, algo así como la tornasol rosada las luces estaban 600 y algo y esta es de acá 100 pesos eso está muy bello ese paquete da 1100 pesos el paquete de bolas vale la pena porque está grande y trae como un mix bien chévere entonces eso es lo que tenemos también el pie del árbol y lo que voy a hacer es ponerme a sacar esto y armarlo es el mismo que yo tengo así que esto lo voy a hacer un poquito rápido miren este, ya lo saqué en la caja lo que hice fue que a diferencia del mío mejor estoy bajando las ramas y las voy abriendo porque el mío yo puse todo y luego fui abriendo y fue como más complicado y siento que así es mucho más fácil ir de arriba hacia abajo bajando poco a poco y se van abriendo está contra la luz pero miren ahí está ya el alborito armado como les dije fue mucho más fácil como que ponerlo y luego ir subiendo y como abriendo así se ve súper bien ahí hay una cerrada todavía se quedan y yo ni cuenta yo me doy cuenta por los hoyitos que se ven miren por acá tengo que ir a comprar extensiones porque yo las probé en tienda y una no quiso prenderse quemó entonces estamos a mitad entonces lo que fui haciendo fue colocando como esta parte de aquí que quedaría así como rosado por ahí está esto es lo que estoy haciendo pero tengo que salir estoy preparando como que se pare el agua porque es un diluvio estas de aquí las usaría para meter como entre el árbol a los lados y así o sea como más o menos por ahí no sé donde sea pero en el árbol en sí porque ahí no quiero mezclar porque no me me choca entonces sería para poner acá miren esto está un poquito más acomodado de aquí como que estos toquecitos ahí junto con estos porque está como que le baja un poquito al dorado se ve bonito después se les enseño un poquito más de lejos tengo que ir a buscar las extensiones para poner esto y poder poner todas las bolas como que bien repartidas buscando la extensión que me falta miren que lindo este espacio en almacenes unidos pero esta vez el de la Kennedy cabello vamos a ver que encontramos por aquí bueno aquí hay como muchos pinitos chiquitos estoy viendo esto se va a volver un mini tour de almacenes unidos de la Kennedy gracias páguenme por favor la promoción ay que lindo todo ese chiquitico así para los espacios como donde no se puede miren ese que lindo también me encanta como está decorado a estas ramitas de esas tiene el árbol que estoy decorando ahora miren que lindo ese como está bello como todo rose gold y bien grande y miren esos detalles que bellos esos de ahí como perlados yo vine a buscar unas extensiones me murió en los rápidos yo no creo que esto sea un tour realmente que yo les vaya a hacer pero si estoy viendo de repente que hay cosas bien bonitas y hay como diferentes estas son las que vine a buscar las fijas verdes de cable estas parpadean estas no parece que estas si es que estas tienen la cajita de control para cambiarlas miren que bello se ve todo eso y es como que todo me gusta pero la pared está muy linda eso me da un fondo bellísimo para grabarles videos o sea me encanta tal cual para eso para grabarles videitos ay me gustan esas luces están muy chulas porque son son como chiquiticas las luces que están ahí amo miren este también que bonito creo que aquí hay como cositas más variadas porque ese no está en el otro en el otro almacenes unidos o sea amo miren esta sala que bella me gusta me encanta que hayan hecho espacios decorados ya con navidad y espacios como se están usando ahora por ejemplo esto de aquí me encanta yo digo cuando tenga mi casa posiblemente haga eso pero está muy chévere con navidad Es otro día que ha sido largo para mí Yo voy aquí de Greña, o sea, de peina de todo Porque, o sea, pasé todo el día en el tema del arbolito Y también con el tema de la extensión que se dañó Pero también tenía que buscar una tarta helada para mi sobrino Porque él quiere esos cumpleaños hoy Y vamos a hacer hamburguesas en mi casa Porque él quiere hamburguesas Entonces, nada Es como por eso también que a un momento dejé de grabar Porque quería agilizar Y también como que no quería molestar, saben, grabando Y eso, entonces, nada Pero les mostré al final Cómo quedó el árbol, quedó muy bonito Estábamos bromeando que es primo de mi árbol Hermano de mi árbol, yo diría Porque se parecen muchísimo el mío y ese Se parecen mucho más, no son iguales Este tiene más toques dorados El mío no tiene toques dorados Pero igual yo les puedo dejar como la comparación en foto aquí Para que ustedes vean uno al lado del otro Y puedan como ver las diferencias Aunque, yo tengo Creo que el mío le hice foto En un horario donde se veía más oscuro Entonces no se ve tanto Pero nada, el punto es que Para que vean cómo se ve Y hasta aquí el video de hoy ¡Gracias! ¡Gracias!